Bueno, estamos haciendo pruebas de este Pack Drive MC4, el AU de Sniper Electric, venía porque no estaba arrancando la parte de control, hicimos el mantenimiento preventivo, hicimos también mantenimiento en la parte de la potencia y vamos a verificar que esté arrancando correctamente, entonces primero vamos a poner los 24 voltios, verificamos cómo es el arranque de los LEDs, que hasta ahí es normal y la fibra óptica de transmisión está encendida, entonces vamos a poner 380 voltios y verificamos que el drive nos está generando el boost de ese correcto, 579 voltios, ese voltaje es normal, entonces esas son las pruebas que podemos hacer acá, pero pues por el problema que venía ya quedó solucionado.